saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz en esta ocasión les voy a presentar el desarrollo del vigésimo modelo que he subido y que está basado en la competencia mundial que organiza TutolTobi acá tenemos la información sobre eficaz la versión a 022 que se desarrolla en este momento y el número de la revisión bueno este modelo junto a otros dos lo utilizaron para establecer la tabla de clasificación del mes de junio aunque aquí dice mayo sumón que lo hicieron con cierta antelación y fíjense la masa que es lo que piden está expresada en gramos sin tolerancia y aquí tenemos la respuesta este modelo es bastante simétrico aunque como un todo no tiene ningún plano de simetría pero fíjense que si le quitaran esta parte de hecho esta parte de acá fuera simétrico respecto a un plano que pasa por acá y eso lo voy a usar entonces yo voy a trabajar casi hasta el final suponiendo que esta parte esta parte son completamente simétrica y luego hago una reflexión y le agrego este redondeo y esta parte de acá ok vamos a pensar o por lo menos así fue como yo trabajé en que esta pieza está constituida por partes aditivas y sustractivas y bueno una primera parte que así va a ser la secuencia va a ser crear esta parte de acá hasta acá como les estoy diciendo voy a trabajar solamente una de las partes que aparece que aparece luego de dividirla por el plano de simetría entonces aquí está una de aquí hasta acá sin el redondeo esa es una parte ok otra parte es esta parte de acá sin este hueco van dos partes otra parte sería agregarle esta parte que sea una parte sustractiva y otra parte sería este hueco pero antes de agregarle este hueco que es lo que rompe la simetría hago él la reflexión y finalmente le agrego esta está este redondeo y esta y este hueco el redondeo se lo agrego porque voy a utilizar un subspace binder para los dos lados pero en principio se pudiera hacer al primero pues pero así lo hice de hecho las dos formas valen vamos a echarle un vistazo a los croquis bueno acá solamente hice dos croquis el de la vista superior y el de la vista derecha vamos a ver aquí fíjense aquí todo el conjunto de líneas que hay pero aprovechando la simetría solamente utilizamos esto a ver aquí y ahora vamos a verlo desde la derecha y aquí también mostramos bien fíjense que aquí son mucho menos líneas que en el caso anterior y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar o al menos presentar como desarrolle el el modelo entonces vamos a ver esto desde la isometría los dos los croquis pero además vamos a colocar esta imagen que me va a servir para ir hablando sobre lo que vamos a hacer entonces el desarrollo de esto como les decía bueno vamos por partes vamos a hacer primero esta parte de aquí hasta acá sin el redondeo ni este hueco esto lo vamos a hacer con un subspace binder de esta región de acá la vemos y vamos a hacer un barrido aditivo desde acá hasta acá y para ello vamos a utilizar ese ese recorrido una vez que hacemos esto obtenemos esta parte fíjense como les decía no tiene ni el redondeo ni el hueco continuamos pero ahora voy a agregarle esta parte de 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 acá para ello voy a utilizar este sub-shape binder y vamos a hacer también un barrio aditivo y vamos a mostrar los dos sub-shape binders el de la sección y el del recorrido aquí con transparencia se ve mejor fíjense ahí está el sub-shape binder ok y el sub-shape binder de la sección y aquí está el sub-shape binder del recorrido aquí se ve al hacer este barrido aditivo obtenemos esta parte fíjense sin el hueco ahora vamos a hacerle este hueco de acá este hueco lo vamos a hacer utilizando un sub-shape binder de esta parte de acá si no sé si se ve bien de esta parte y lo vamos a correr hasta acá pero como el esto lo vamos a hacer con una ranura pero como por acá no tenemos un eje notable entonces vamos a también a colocar un segmento este segmento que apenas se ve por acá vamos a ocultar si fíjense lo que voy a hacer es un sub-shape binder de esto como les decía y este segmento lo voy a usar de ahí está bien entonces y los dos sub-shape binder lo voy a mover para acá de manera apropiada entonces coloco el sub-shape binder y el eje de la sección y del eje de acá al hacer la ranura obtenemos tenemos esta parte este bien ahí se ve bueno seguimos vamos ahora hacer lo siguiente aquí pudiera también ya hacerle el redondeo no lo hice así aquí es indistinto entonces bueno para los efectos finales indistintos entonces vamos a reflejar esta parte de acá entonces reflejamos toda la pieza y obtenemos eso que está acá bien que nos falta nos falta hacer este hueco y este redondeo entonces podemos hacerle el hueco de acá con un sub-shape binder a partir vamos a ocultar esto a partir de estas líneas que están por acá sí pero también lo vamos a subir tanto el sub-shape binder que me va a servir de sección como el que me va a servir de eje entonces aquí vemos lo que teníamos hasta ahora y entonces fíjense el de la sección que vamos a hacerle la ranura y aquí tenemos el eje lo que me va a servir de eje también voy por esta parte y al hacer la ranura obtenemos esto fíjense que ya está casi listo lo que nos faltaría entonces es hacerle el redondeo a estas dos partes eso lo voy a hacer con un pocket a través de todo de esta parte de acá entonces lo tenemos y al hacer el redondeo el redondeo no el pocket entonces obtenemos el modelo y ahí está bien bueno este es el modelo vamos ahora a comparar las proyecciones ortogonales con está las líneas las proyecciones ortogonales con las líneas que se obtienen a partir del modelo 3d acá tenemos la vista superior vamos a ocultarla y ahora vamos a agregarle transparencia ahí está y dice acá mostramos y ocultamos y hay completa concordancia vamos ahora para la vista frontal transparencia transparencia tenemos esto mostramos y ocultamos vamos a agregarle transparencia ahí esta heat 이야기를완 ahí esta comp結果amos y ocultamos vamos a ver la vista trasera la eje 다음 Subscribir 涼 ahí está ahí está Y ahí está Eso es ahora lo que voy a hacer es mostrar esto desde la perspectiva y Que второй Ok Ahí está Ahí está isometría el problema vamos a verlo desde parte de esta parte vamos con la vista frontal y la vista trasera tiramos un poco acá en los escasos la vista frontal y tiramos un poco vista trasera y también giramos un poco vista vista derecha y la vista izquierda piense que la vista derecha contiene este hueco acá y la vista izquierda de la izquierda aparece esta parte así bueno eso es el diseño vamos ahora al a la masa fíjense que el valor que tiene esto es de 183 fíjense que no tiene decimales acá eso no significa que la vida sea exacta sino que bueno hasta hasta este entero es 183 vamos a ver cuánto nos dio a nosotros tenemos con la densidad acá de 1020 kilogramos por metros cúbicos obtenemos el volumen de esta manera y al multiplicar esta densidad por este volumen obtenemos el valor de la masa y esto es esto es todo lo que lo que les tenía por acá espero que esto les haya gustado si esto ha sido así bueno los invito como siempre a que le den like a que se suscriban a que compartan que le den a la campanita y cualquier comentario bueno será bien recibido eso es todo saludos y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!